Aero Market TV presenta Conversaciones de Alto Vuelo Bienvenidos. Hay un apotegma, un refrán, que dice que nunca hay vientos propicios cuando no se sabe a dónde se va. Bueno, he estado pensando en estos últimos rato, mientras venía para acá para el estudio, que a veces puede ocurrir otra cosa, que uno sabe a dónde va, pero los vientos realmente no ayudan o no tienen la embarcación adecuada. Yo creo que un poco de eso nos está pasando con la aviación. A mí me preocupa mucho que algunas cosas vayan muy rápido y otras cosas estén exactamente igual que como estuvieron hasta hace seis o ocho meses, o inclusive peor en algunos casos. Cuando uno leyó allí por diciembre el decreto, el 70 del 2023, se entusiasmó porque realmente se exhibía allí una apertura de la aviación que todos los que queremos ver progresar, este segmento importante de la economía argentina, queríamos que despegue, que crezca, que progrese. A ese decreto se sumaron otras normas, se sumó una gestión, se intentó ordenar lo que es la principal nave que nos puede llevar al puerto que se ha elegido de destino, que es una sociedad más abierta, con más actividad privada, con más competencia. Pero sucede que la nave estaba muy averiada, es muy difícil repararla, y no se han concentrado adecuadamente las mejores cabezas para estudiar cómo transformar esa nave que se llama Administración Nacional de Aviación Civil. La Argentina está muy complicada en esa materia. En algún momento dijimos que se viene la parte final de una auditoría o de una inspección de la FA que probablemente determine la baja de la categoría de nuestro país. En realidad no es la muerte de nadie perder la categoría, simplemente se van a congelar algunas cosas. No es que tenemos que disminuir la actividad, sino que no podemos crecer en algunas áreas. Pero es un desprestigio para nuestro país que fue pionero en la aviación. Creo que hay que no detenerse como estamos detenidos ahora, porque no se puede detener la aviación, pero sí repensar un poco la estrategia y decir, bueno, queremos llegar a esto, pero el cómo lo tenemos que repensar, ajustar. No es ningún fracaso el ver cómo modificamos lo que teníamos pensado en algún momento, pero que la situación que nos encontramos hace que haya que hacer ajustes por aquí y allí que eran imprevistos. El conocimiento total de las cosas no lo tenemos, y mucho menos cuando se desembarcó en un ANAC que estaba tan, tan averiada, tan maltratada. Maltratada desde el capital humano que allí está, capital humano que a veces no es capital, y maltratada también porque se ha maltratado a todo el ecosistema aeronáutico desde allí al no hacer las cosas en tiempo y forma. Para una aviación que crezca necesitamos tener todos pensando y remando, ya que hablamos de nave, hacia un mismo lugar. La PCA tiene que remar hacia allí, el ORSNA tiene que ajustar a los aeropuertos para que vayamos, lleguemos a donde queremos llegar, bueno, ni hablar los que están en áreas de habilitación, bueno, muchas de estas cosas se van a trabajar, pero lo importante es que tengamos la conciencia y la capacidad de dar un paso atrás para dar dos o tres después adelante. Yo creo que en este momento, después de la intervención, no ha pasado absolutamente nada. La intervención parecía que era algo que se venía con todo un cambio radical y hasta ahora en 22 días no ha pasado nada. Hoy asumieron algunas personas, algunas son interesantes, otras la verdad que no, pero bueno, vamos a ver en los próximos días cómo se encamina esta nave para llegar al puerto que queremos llegar, que es el de la competencia, la apertura, la mayor parque aeronáutico que necesitamos incrementarlo, la mayor capacitación de todos los que intervienen en el sistema. Hoy tenemos a Yolanda Fernández, yo tengo algo particular con Yolanda que es, la conozco hace muchos años y tengo admiración porque un poco las historias son parecidas, han tomado algo y lo han hecho crecer, lo han ayornado. La capacitación, la instrucción ha cambiado mucho en poco tiempo y va a cambiar mucho más, de eso también vamos a hablar hoy. Y ella ha ido actualizándose casi como si estuviéramos en el primer mundo y a veces luchando contra todas las deficiencias del tercer mundo. Yo voy a hablar poco, pero quiero que hable mucho Yoli, que sabe del tema y que conoce, aparte es abogada y asesora de empresas, sabe muy bien cómo mirar al ANAC, cómo trabajar con distintos tipos de ANAC. Es así, Yoli, bienvenida, gracias por estar. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, sí, acá estamos como toda la vida, como siempre, apostando a seguir mejorando lo que hacemos y a seguir mejorando el entorno y acompañando como se puede. O sea, uno demanda, pero a veces uno también acompaña y bueno, yo creo que ahora con toda esta movida hay que esperar un poquito a ver qué pasa con todo este acomodamiento. Los lineamientos están marcados, los lineamientos a nivel nacional están marcados. A nivel de la aviación civil están establecidos a través de algunas normas que han salido y con la modificación del código aeronáutico y todo lo demás. Ahora, lo que vos decís es rigurosamente cierto. Hay que ver cuál es el instrumento que va a aplicar estas normas y si estas normas hay que modificarlas, la gente que lo va a hacer. Yo no creo, no tengo la expectativa de que sea tan rápido. Eso es lo que realmente me encantaría. Aspiro a que así sea, pero no tengo la expectativa de que sea, porque los cambios son profundos y a todos nos cuesta acomodarnos. Entonces, yo creo que ahora viene un periodo en el que tenemos que seguir trabajando a como se pueda y espero que las autoridades aeronáuticas también acompañen desde este lugar, en el sentido de que, bueno, la ANAC en este momento tal cosa no está todavía implementada, pero te dejo que sigas avanzando, presentá tal cosa, no que sea un parate en función de eso. Bueno, esto es lo que hoy pienso, creo que lo hago para poder seguir trabajando contenta y con las nuevas cosas que tenemos en mente. Si uno se queda solamente en lo que tiene, nada, no estaríamos ni acá. Cuando yo era un niño me acuerdo de una canción que se cantaba en la iglesia, que era Y si todos trabajamos unidos, unidos, ¿no? El mundo de los pilotos, de los técnicos es medio como anárquico en muchos sentidos, pero si los convocás están, se juntan, apoyan, no es un rubro díscolo, porque están en realidad acostumbrados, aunque se peleen, están acostumbrados que necesitan al controlador, que el controlador tiene que asistir al piloto, que el técnico y el piloto tienen que estar de acuerdo para que la aeronave esté en condiciones. Es todo un sistema que al final encaja perfectamente más allá de las individualidades, que por otra parte no son un castigo, tienen que ser una bendición porque cada uno aporta una originalidad. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar en esto, pero lo importante de todo esto, y quiero compartir también con la audiencia que esta era una mesa de mujeres empresarias y quiero contarles que me cuesta encontrar mujeres empresarias aeronáuticas, por supuesto, ¿no? Yoli es una de esas mujeres aeronáuticas. Se me enfermó la otra participante, que es Perla Fagundes, o era Perla Fagundes, pero... Y estuve buscando en el mundo, porque en el mundo inclusive de los aeroplicadores sé que hubo guay, en algún lugar tiene que estar, o sea, llámenme y vamos a hacer la mesa más completa, pero vos también dirigís una escuela que ya es un poco legendaria y contame un poco desde ese punto cómo estás viendo, no como la vez pasada que hablamos de la instrucción, sino cómo estás viendo las posibilidades de desarrollo tuyo con el actual estado de cosas desde el Estado. Sí, tuyo decís como escuela. Como escuela, tus gestiones, tus... Mirá, hay algunas cuestiones, tal vez desde lo particular, que es que ya llevo tantos años en esto que a veces voy a la NAC y yo soy la más vieja de algunos que están ahí, y los conozco y conozco el ambiente y demás. No estoy teniendo mayores dificultades, pero tampoco estoy teniendo mayores definiciones. Por ejemplo, con el tema de los programas, que eso ya lo hablamos anteriormente. O sea, todo bien, ¿no? Sí, sí, adelante, seguilo. Bueno, pero esto necesita un dinamismo, ¿no? Te puedo presentar un programa y me lo aprobás dentro de dos años. Y algunas otras cuestiones, pero entiendo que ha habido en este año tres cambios de autoridades. Entonces, me hace acordar el colegio cuando tenés una suplente, de una suplente, de una suplente, y nunca concretás el programa porque siempre estamos empezando. Y el chico nunca se adapta. Claro. Entonces, un poco esa es la problemática actual. Igual te voy a decir que todos, yo creo, lo que he hablado, básicamente con las autoridades de mi área, desde la parte de instrucción y demás, que hay una concientización de la necesidad de modificar las cosas. Hay una concientización real de todas las partes. Como un cambio cultural. Sí, como un cambio cultural, como una conciencia de que esto tiene que cambiar. Por ahí no lo tenemos muy claro, ¿viste? O alguien piensa una cosa, pero que hay que cambiar, hay que cambiar. Y eso me parece un punto de partida fundamental. Es algo que es como transversal a la sociedad, ¿no? También, sí, es verdad. Así no podemos seguir. Sí, exactamente. Y te digo una cosa más, lo veo en los alumnos. A ver. No, no, esa cosa de que por ahí hemos pasado años, me dolía en el alma, la verdad es esa. No dolía, porque a todos nos pasaba en la escuela, tanto en la administración como los docentes, por ejemplo, donde había como una tendencia, no sé, por ahí la palabra es muy fuerte, pero como media chata, ¿viste? O sea, vengo a sacar la licencia, vengo a ver como, sí, como más, ¿viste? Sí, más conformista. Yo he notado, este año, no sé si son los grupos o qué, pero este año, tanto en los cursos presenciales como en los virtuales, que hay muchos chicos, muchos jóvenes, muy jóvenes, pero con unas ganas de aprender, con una conciencia de que tienen que aprender. Y eso me parece, por ejemplo, tengo... Pero, perdóname, ¿es más click o proceso que lo ves vos? Y para este año es como un click. Mirá. No digo que no sea un proceso que por ahí venía de antes, pero era como que, bueno... Pero ahora se nota. Ahora se nota, sí, realmente se nota. No puedo decirte si es la particularidad de un grupo de los cursos y qué sé yo, o sea... Pero veo un grupo de gente... Mirá, en la escuela tenemos dos cursos en este momento, dos divisiones. Tres, pero quiero hablar de cada dos. ¿Es un buen primer cuatrimestre? Sí, sí. ¿O semestre? No, buen primer cuatrimestre. Pero tenemos un curso de un grupo, digamos un curso de chicos muy jóvenes. De hecho, los dividimos así, ¿no? Porque siempre tenemos gente de variada edad, vos sabés perfectamente. Pero este año tuvimos un grupo de chicos muy jóvenes, casi te diría, parecía que terminaban este, el último año del secundario. Y otro de grupo un poco más grande, ¿no? 20-30. Y vos sabés qué placer que me da cuando veo a los dos grupos, no solo interrelacionándose entre sí en los recreos, en las actividades que hacemos, ¿no? Si no, cuando veo a esos chicos jovencitos que se divierten, hacen broma, pero estudian una barbaridad. Y se preocupan y hacen preguntas, no sé, en el WhatsApp sobre si pueden hablar con el profesor media hora antes porque hay algo que no les quedó claro. Y eso me da una... Quieren ir más allá. Sí, me da una alegría. Y además, una cosa que también veníamos implementando desde la escuela, desde hace mucho, y que ahora se ha generado el hábito realmente, que es cuando el alumno, después de rendir su examen, algunos se sacaron ocho, nueve, vienen y dicen, ¿puedo mirar mi examen de nuevo que quiero saber en qué me equivoqué? Y eso cuando llega, nosotros lo venimos implementando hace años en la escuela, pero cuando vos ves que la mayoría genera esto, más allá de lo que se habla en el aula, los profesores hacen como un debriefing de los exámenes, pero cuando alguien viene y se sacó un ocho, un nueve, igual quiere saber en qué se equivocó, yo digo, bueno, acá está bien un cambio de paradigma, como decíamos recién, de actitud, de actitud. Así que en ese punto, no sé qué pasará el año que viene, recién empezamos otro curso presencial de mitad de año, recién está empezado, no tengo tanto. ¿El rango estadio hoy, cómo sería alrededor, la media, digamos? Sí, la media, qué sé yo, media, 22, 21, 22, 23, la media, pero hay algunos que son muy jovencitos, 18, recién cumplidos, 19, y hay algunos un poquitito más grandes, y hay otros un poco más grandes todavía. Por ejemplo, mucha gente grande, bueno, voy a decir, para no decir grande, gente que no aspira a hacer su carrera como piloto de línea aérea, pero que tiene su avión, que tiene, o que vuela por hobby, pero no aspira a ser piloto de línea aérea, y que no obstante eso viene y te dice, mira, yo quiero aprender, yo tengo dificultades horarias, pero yo la verdad es que me doy cuenta que tengo que aprender. Y a mí me dice que eso es un tema muy importante, que no tenemos que dejar caer de eso. Ahora, vos esto, por lo que hablamos a lo largo del tiempo, lo decodificaste, y te pusiste a pensar que puedo ofrecerlo, ¿no? Por algo que me contaste así. No sé si lo querés. Te hago una presentación cortita, ya la publicaremos, pero bueno, pero a raíz de eso, recibo muchos profesionales, yo me pienso como profesional haciendo algo que me apasione, pero que me obligue a ir seis meses todos los días. Imposible, imposible. Y en función de esto, entonces hemos diseñado, he diseñado en la escuela un curso de piloto comercial, que se va a llamar Fly Level 40, porque es para más de 40 años. Algunos me dijeron, uy, te van a decir que discriminás. No, no, pero es que yo me quiero asegurar que es para gente que no quiere entrar a la línea aérea, y entonces vamos a estar ahí armando. Pero sí quiere saber. Pero quiere saber. Es el tipo que viene y te dice, mira, yo muero mi avión con mi familia, no puedo no saber lo que estoy haciendo. Entonces, y que se comprometen y todo lo demás. Y entonces estamos armando un módulo, un curso que van a ser tres, tal vez cuatro módulos para hacerlo tranquilo, tres veces por semana, una online, o sea que tendrían dos veces presenciales, y agrupados por materias en función de, bueno, de una, de unidades temáticas y demás. Y entonces el que quiere y quiere saber, no sé, navegación y teoría web, y qué sé yo, hace un módulo, y si quiere continúa, y si no quiere no continúa. Pero eso lo va a saber, lo va a saber bien, con gente que va a tener la misma inquietud y la misma problemática, digamos, ¿no? Y bueno, estamos viendo algún temita respecto a los contenidos, y qué sé yo, por supuesto, siempre mucho más allá de los contenidos básicos oficiales. Pero creo que todo esto apunta a esta, a esta concientización de la necesidad de volar seguro, pero de volar seguro en serio, ¿entendés? No es burla galería, es qué hago yo para volar seguro. Para estar yo seguro. Para estar yo seguro. Y respetando al otro y todo lo demás. Así que, yo, como verás, estoy optimista. No sé si tengo sustentación para hablar un tema de aeronáutico, pero yo estoy optimista, porque creo que todo esto va a ser positivo, pero no puede ser positivo entre ellos. Si una, mirá, si una formadora es optimista, mientras está formando, eso se contagia a los demás, porque es lo mismo que si una maestra de grado ve entusiasmo en los chicos, ve un cambio, ve que las cosas van mejor, que la materia prima inclusive está cambiando, bueno, se siente también estimulada y desafiada. Sí, sí. Desafiada. Total, eso también es un tema que me encanta, que yo estoy hablando desde mi experiencia, no sé si todos los lugares pasan lo mismo, pero a nosotros nos está pasando esto, y además nos encanta, y además, como decías recién, nos desafía, o sea, de hecho estamos revisionando constantemente el material de estudio, la modalidad de estudio, viste que uno termina siendo a veces como un coordinador, porque los alumnos ya terminan sabiendo, o vienen a la clase a mostrarte lo que saben, de ahí también el desafío de contar con los mejores profesores, cosa que no es fácil, no porque no haya, sino porque por ahí no pueden dedicarle el tiempo a lo que implica la enseñanza y todo lo demás, pero desde ese lugar yo te digo que está ahí, y hablando de mujeres que vos íbamos, y que era una cosa que quería contar, del tema de las mujeres, vos fíjate cómo a veces, bueno, no, a veces no, siempre el alumno te enseña, ¿no? dicen que cuando alguien enseña aprenden dos, y es verdad. Unida y vuelta. Unida y vuelta. Pero la vez pasada, espero haberlo contado y no repetirme porque ya lo dije, pero mirá que yo siempre estoy, como vos decís, detrás de ver cómo actualizar las cosas en la escuela y demás, pero la vez pasada vino una alumna que me tomó en la escalera así, me dijo, Yolanda, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, acá en la escuela, ¿no? Yo te quería hablar de los profesores, ¿me importó? Ay, me interesa mucho tu opinión. No, no, yo estoy reconforme, los profesores saben un montón. Pero, ¿por qué no hay mujeres profesoras? ¿Por qué no traes pilotos mujeres para dar clase? Así, me quedé sin palabras, porque le dije, te prometo. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió? Entonces le dije, bueno, profesoras tenemos, porque tenemos la psicología, tenemos la meteoróloga, tenemos las médicas, son todas, sí, sí, pero yo, sí, sí, ya sé, ya estuve mirando, pero no hay ninguna mujer piloto dando clases. Y le dije, la verdad que tenés razón, te prometo que me voy a abocar a eso. O sea que vos fijate que este tipo de cosas, me parece geniales, porque no implica nada, simplemente una vez más la aplicación del cambio, como decías vos, social en todo sentido. Y yo dije, ay, mira, esto se me escapó, no me puse a buscar. Así que yo también convoco, como dijiste vos, ya lo he hecho a través de la Asociación de Mujeres de Aviación, pero convoco a las mujeres pilotos que quieran venir a dar clases en la escuela. Estamos necesitando cubrir nuestros cupos a requerimiento del personal, de los alumnos. Claro, va a ser enriquecedor sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, sí. Pensaba, vos estás, digamos, creando, creando cursos, adaptando, modernizando, y cómo te cae estas, algo dijiste, esta interrupción, y que tenés que arrancar de nuevo, cómo, porque hay una cosa que, cuando vos estabas hablando, pensaba que vos hacías como docencia doble, ¿no? A esta altura de la vida de cada uno, ¿no? Ya tenés unos años, pero sobre todo porque empezaste chica en esto, ¿no? Estaba todavía en el secundario. Bueno, mirá, yo pensaba, por conversaciones que he tenido contigo, que, por un lado, que a veces alguna vez alguna idea te he dado también, Sí. y que yo la has escuchado. Perdóname, no, 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 no te voy a pasar la factura, pero, pero es verdad. Yo a veces digo, ah, la voy a llamar a Fernández, a Jolie, porque, pero, yo pensaba que vos, sobre todo en la última, en los últimos meses, cuando me contabas algunas cosas decía, pobre, tiene que hacer docencia en ETA, y tiene que hacer docencia en la autoridad aeronáutica. Bueno, un poco así. No, no, pero no está mal, ni habla mal de la autoridad. ¿Sabés de quién se puede hablar mal, por decirlo de alguna manera? del que no está dispuesto a aprender, porque si del otro lado la autoridad te dice, ¿y cómo lo ve usted? ¿Y qué opinión tiene sobre esto? ¿Está bueno? Sí. Con la experiencia que tiene. Eso, la verdad que tengo que reconocerte que sí que es cierto. También tengo que reconocer que yo agradezco profundamente, así como agradezco tus aportes, que me lo has hecho desde siempre, y yo también alguna vez que te he llamado para preguntarte tu opinión, que me parece valiosa, yo también agradezco que las autoridades aeronáuticas, yo no sé si lo hacen porque dicen, bueno, me la voy a sacar de encima, pero la realidad es que yo agradezco que a veces las autoridades aeronáuticas, que a veces son tan reticentes, a mí me reciben, no cuando pido, no inmediatamente, no, todo lo que vos quieras, pero me reciben y me escuchan. Antes, ¿qué pasaba? Que me escuchaban, todos me decían que sí y no pasaba nada. Ahora, ¿qué espero? Cuando decimos antes, ¿qué decimos? El año pasado, el anterior, el anterior. Voluntad, por ahí tenían, pero. Aspiro a que ahora esto cambie, digamos, aspiro a que esto ahora se pueda llevar a cabo, a veces uno aspira a que el funcionario, digamos, sea una eminencia, ¿no? Pero también está, más que bueno, más que bueno, que venga alguien con cierta dosis de humildad y que diga, bueno, a ver, porque la experiencia está acá, entonces, si la experiencia está acá, tengo que, o yo puedo conocer mucho por ahí de normas, ¿no? Pero escúchame, en la clase, o en, o en, o en la aplicación del día, en la diaria, o en los comandos, o en, o en la empresa, o en el TMA, en la empresa, y la quincena que hay que pagar la... Ahí está, el tema, porque todo es muy lindo, muy lindo, pero, viste, al final del día, al final del día, y al final del mes, las cuentas hay que pagarlas, pero, sí, sí, eso, eso que decís es, la verdad que es importante, porque, viste, como no podemos vivir del amor, bueno, no podemos vivir de acá, hay que maravilloso, la aviación, hay que concretar, y también en eso, es un tema interesante remarcar que, digamos, había una frase por ahí que decía, si la enseñanza te parece cara, fíjate, las consecuencias de la ignorancia, ¿no? O algo así. Sí, está buena. Y eso, yo creo que también, este, empezó a variar un poquito, ya no es solamente, me interesa sacar una licencia, me interesa sacar un certificado, me parece que eso, que, me parece que está habiendo un cambio de mentalidad, tal vez tenga que ver con esto, de que hay que tener conciencia, de que, aunque algunos dicen que no, faltan pilotos, uno me dice, ay, Yolanda, desde que empecé, desde que quería ser piloto, me dicen que va a faltar, faltan pilotos, pero bueno, la diferencia no está, solamente en que, ay, porque hay que esmerarse, hay que encontrarle una vuelta, hay que capacitarse fuera de la aviación, hay muchos chicos que estudian en la universidad. Además. Además, claro. Eso es muy bueno también. Muy bueno. Churchill tenía una frase que decía, pasé gran parte de mi vida preocupándome por problemas que no ocurrieron. Bueno, probablemente dijo en otra oportunidad, no ocurrieron porque estaba preocupándome por ellos, ¿no? Este, bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? de, bueno, sí, me voy a, me voy, el hecho de que, de estar atento, es alerta, inquieto, la inquietud, este, la inquietud en el sentido positivo, ¿no? del desafío, como hablamos hoy, de, de querer hacer cosas. Mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pequeña, un pequeño corte. Vale. Estamos acá, este, con, con Juancito Silvestre, que nos ayuda en la operación, siempre está también en la producción Marcelo Muñoz, les agradezco un montón, ustedes saben que, es súper agradecido por todo lo que ustedes hacen, esto si sale, eh, si sale bien es por ustedes, si sale más o menos, es porque meto la pata yo, así que, eh, gracias, eh, nos vamos a un corte, es súper chico. bueno, y digamos, en estos últimos, eh, últimas, vamos a decir un mes, ¿no? del último mes, ¿cómo, has hecho alguna gestión en ANAC? Bueno, si nosotros tenemos, vivimos haciendo las ingresiones en ANAC, pero lo que quiero comentarte, si me permitís, es que, después de no sé cuántos años, la ANAC, voy a decirlo de esta manera, nos vino a visitar, tuvimos inspección de ANAC, 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 ah, de ANAC, de ANAC, de ANAC, ok. No, tuvimos inspección de ANAC, hacía, según nuestros registros, siete años, la última inspección había sido hace siete años, según nuestro libro de actas de inspecciones, la última inspección así formal, y la verdad es que, yo tengo un principio que es que, todos somos buenos, pero cuando nos controlan, somos mejores, eso es así, ¿viste? Te guste o no te guste, es así cuando vos controlás, y es así cuando te controlan, ¿no? Y bueno, dentro de estos cambios, qué sé yo, vos me decís, bueno, hubo cambio de la autoridad, y bueno, nos vinieron a hacer una inspección, salimos bastante heridosos, por suerte, gracias a Dios, todo muy bien, pero, y algunos me decían, te preocupaste, te asustaste, me decían que cuando te vienen a hacer una inspección, con el ánimo de que vos puedas mejorar, adecuar, es más, hasta discutir alguna norma, alguna norma, no, algo que te vienen a requerir, o decir, mira, esto no tiene que ser así, o esto, me parece que está bueno, tampoco voy a pretender que vengan todos los días, pero te quiero decir, que me pareció que, por ejemplo, eso me pareció que fue un cambio de la autoridad aeronáutica, ¿cuándo fue que empezó? No, me puedo acordar, pero fue antes de la intervención, fue antes de la intervención, es un buen dato, es un buen dato, sí, tuvieron bastante tiempo, controlaron todo, no sé yo, algunas cosas, este, por ahí, me causó un poco de, querés que te cuente, así es ahí. ¿Sabés qué pienso? Pienso en esto, muy argentinamente, o muy, muy argento, ¿no? Sí. ¿Vos con Gustavo te conocés? Con Gustavo Marón, sí, claro. Bueno, sin embargo, sin embargo, la inspección fue y todo, eso habla muy bien también de cómo se encara institucionalmente algo, ¿no? Sí. Me parece, me parece que hay ahí una lectura de, somos amigos pero yo soy un funcionario, todo eso, eso me parece que es interesante también, ¿no? Desde algún punto, esté Gustavo, o quien fuera que esté, pero a mí me da tranquilidad, porque me da decir, bueno, estoy, soy uno más del montón, o sea, han venido a hacer, supongo que han ido, me han dicho algunos, algunas personas, que han ido a hacer inspecciones también en otras, este, empresas, y, este, SIAC, pero, ¿sabés a lo que voy? Voy al hecho de que, el hecho de que la autoridad aeronáutica salga del cubículo, o no voy a decir la autoridad aeronáutica, en este caso te diría el área de control educativo, salga de la oficina a chequear, este, los procesos, la documentación, este, y un poco me parece que, trabaje, sí, trabaje, trabaje de lo que tiene que trabajar, que es regular, y no, no, y vos dijiste algo interesante, no, no, todo, todo puede ser tomado como un aprendizaje, o puede ser tomado como algo atemorizante, bueno, no, ¿por qué? No, no tendría por qué, y en el caso tuyo no hubo razón. No, no, para nada, no. Bueno, es un buen dato, ¿no? Me pareció que era, por lo menos un cambio, un mínimo cambio, y yo digo, bueno, si lo hacen acá, lo van a hacer en todas las áreas, y todos vamos a tender a prolijarnos, ¿no? Así que, bueno, nada, eso fue un cambio, después de siete años, eso es un cambio. Claro, eso es un cambio. También, vos, no, no te quedás atrás de tu rol como abogada especializada en Derecho, acá también tenés, a su vez, dos actividades, una es el estudio, y también sos docente, en la materia, ¿cómo estás trabajando, viendo? Bueno, la verdad que, perdóname, supongo que los colegas, abogados, estarán viendo los decretos con lupa, y esas cosas, y debe ser como una situación interesante. Sí, una cosa es la lectura de la norma, y otra cosa, desde la academia, desde la academia, sí, desde el escritorio, te diría, y otra cosa es como, estamos un poco todos ansiosos, y yo, sobre el tema del cumplimiento, de sus puestos plazos, de las nuevas normas, y demás, a ver, si esto va a, realmente va a funcionar en esas condiciones, pero me parece que, mira, tantas veces hablamos de todas estas cosas que, con colegas y demás, de estas cosas que tendría que ser así, que tendría que ser así, y ahora vos lo ves escrito, y decís, bueno, ahora vamos a ver cómo lo implementamos, hay muchas cosas que revisar, como todo, pero insisto, sigue siendo, todo es perfectible, no, todo es perfectible, pero además, todo tiende a un mismo, digamos, a un mismo objetivo, si vamos a utilizar la palabra concreta, a la implementación de una política aérea más definida, porque podés estar de acuerdo o no, estar de acuerdo, gustarte o no gustarte, tal o cual cosa, pero por lo menos vos sabés a dónde vas, y eso es lo que, de algún modo, me parece que ahora está pasando, que por ahí no estás de acuerdo con lo que está escrito, o cómo lo hicieron, o cómo, pero, bueno, estamos yendo todos hacia un objetivo, viste, más cierto, además. Cierto, sí, porque está bueno, vos, uno podrá disentir, pero tenés un rumbo, ese es el punto, cuando no hay rumbo, ni no hay nadie en casa, viste. Y además, en la lectura de las normas, a veces, viste, cuando vos ves los fundamentos. nadie en casa, porque a veces la autoridad, parecía que no existía, ¿no? Sí, y cuando vos ves las normas, y lees los fundamentos, vos decís, bueno, si algo no está bien, igual voy a recurrir al fundamento, si hay algo que no estoy de acuerdo, voy a recurrir a los fundamentos, y eso me parece como muy importante, la esencia del por qué se dictaron esas normas. Bueno. Te veo muy activa. Hoy me agarraste muy optimista, como verás. Pero vos sos optimista, no se puede ser. Sí, soy optimista. Acá los empresarios, si no son optimistas, a veces lo único que te queda es el optimismo, ¿no? es verdad. Pero, este, yo tengo, tengo, mucho optimista, mucho optimismo. ¿Vos sabés qué? A veces uno, uno piensa, porque tantos años, nosotros hace ya 34 años que tenemos el medio, y que vamos siempre, ¿cómo te diría?, predicando, muchas veces fue en el desierto, por una aviación de empresas privadas, que compita, abierta, ¿no? Y por una sociedad abierta, lo hemos hecho también en el claustro universitario y en distintos lugares. Pero, a veces nos pasa que uno dice, yo creo en estas banderas, por favor que no me las ensucien. Sí. que nada salga mal, muchachos, cuídense en esto, porque nos estamos jugando, la prédica de tantos años, y eso me pone como tenso, puedo no tener razón, no puedo tener, pero igual siempre está la posibilidad del diálogo, de cambiar ideas, ¿no? Sí, y hay que convencer a la sociedad también, vos fíjate que esto ha sido, yo soy muy agradecido al trabajo, vos hablábamos hoy de click en los chicos, al trabajo que se ha hecho de difusión de ideas que en general funcionan en el mundo, en general funcionan en el mundo, aunque ahora acá se quiere ir aún más allá, pero que las ideas en términos generales funcionan en el mundo. Así que el optimismo es compartido, te tengo que agradecer que hayas venido, yo creo que fue una linda conversación, que es como que va a quedar en suspenso hasta la próxima, porque quiero tenerte periódicamente, charlar y decirme cómo van las cosas, y bueno, un referente siempre de la capacitación, ¿no? Gracias por estar ahí, si te gustó este programa, ponle un like, hace un comentario, siempre nos viene muy bien, con los anteriores también, ya llevamos un montón de programas, este año solo son como, no sé si son como 20, pero, y todos han sido interesantes, y han generado un montón de comentarios, inclusive los que son críticos, que siempre nos hacen repensar, ¿no? Entre otros, me he vuelto un poco más parlanchín, y yo tengo que hablar menos, así que tengan tranquilidad, que me voy a callar más. Gracias por estar ahí, esto fue Conversaciones de Alto Vuelo, nos vemos el jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!